Lo del VAR ya pasa de castaño oscuro y es que en las últimas semanas parece que está habiendo muchísimas polémicas, muchísimas dudas Y es que las imágenes del VAR no coinciden con las que nos dan en la televisión y esto le quita credibilidad Le quita que la gente ya no se cree esto, ni los jugadores, crea desconfianza, inseguridad El Chevyset ha marcado un gol que parecía claramente fuera de juego, luego el VAR lo ha revisado y ha dicho que no, que era gol legal Y la verdad es que las imágenes no dan duda de que es fuera de juego Quizás sea un efecto óptico o que la televisión hace las fotos un segundo tarde Pero no creo que el VAR se confunda, lo que sí que tendrían que hacer es luego poner las imágenes del VAR en la televisión No sé por qué no lo hacen, igual es que quieren generar polémica para, yo que sé, para tener más audiencia Pero eso, las imágenes se ve claramente que es fuera de juego No por mucho, pero sí que se ve claramente Igual es un efecto óptico, pero como hemos dicho, la televisión luego no recalca esas imágenes Si quieren que todos nos lo creamos, pues que lo pongan con las líneas bien tiradas, etc. Porque te puedes confundir en un penalti que no sea ni blanco ni negro, que sea gris Pero un fuera de juego es o no es Así que aquí os dejo con las imágenes Supongo que habrá todas esas imágenes para que el VAR haya tomado esas decisiones Pero bueno, vaya semanita que llevamos con el VAR al final El VAR, un gol legal de Echelisev ante la letra El VAR, un gol legal de Echelisev ante la letra